¡Hola chavales! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva MOAP en Modern Warfare 3 Y aunque la verdad es que la partida es un algo de fondo que no quiero darle mucho relevante a ya que no es nada en especial Quería deciros qué ha pasado con Ampeter después de casi dos meses sin fallaros lo que viene siendo de lunes a sábado Estoy subiendo un vídeo diario de lunes a sábado ya que el domingo es el día baguette de los españoles Y la verdad es que da mucha pereza subir un vídeo aunque te guste mucho pues el domingo me gusta Lo que viene siendo descansar pues eso es lo que me gusta a mí Entonces pues ¿qué pasó con Ampeter? Bueno, es exámenes, la semana santa está el caer Y por eso los españoles aprovechan para ponernos todos los exámenes en una puta misma semana Y la semana santa pues corrigen un poquito y se ahorran un poco de trabajo Entonces ayer pues no pude tocar para nada el ordenador, no porque mi madre no me dejara Sino por el simple hecho de que no pude tocarlo, tenía que estudiar Y a lo mejor entre que me eché una siesta y sinceramente odio las siestas porque duermes dos horas Y luego después de dormir dos horas yo al menos estoy tres horas empanado Y no hago lo que viene siendo el estudiar ni nada porque estoy empanado mentalmente Entonces entre que me puse todo pues acabé a las once, doce Y evidentemente a esa hora ya no me voy a poner a hacer ningún vídeo Porque estaba evidentemente muy cansado y estaba hecho polvo ¿Que sigo teniendo exámenes? Sí, pero como que pues no he estudiado tanto Tampoco hay que matarse tanto a estudiar Y algunas veces vale más la pena descansar y hacer lo que te gusta Porque si no acabas rayado de la cabeza Aunque bueno, esto es lo que ha pasado Tampoco tiene mucha relevancia A lo que sí que me gusta darle un poco de énfasis a lo que viene siendo Bueno, también quería anunciaros una nueva serie Que probablemente empiece el miércoles O el viernes voy a hacer una nueva serie Y va a ser semanal, espero que sea semanal Y va a ser una serie que va a ser ¿Por qué ha triunfado un youtuber? Un youtuber evidentemente grande Espero que os guste la idea, creo que es una idea bastante buena Voy a analizar por qué ha triunfado, el por qué, Pascual, lo que sea Y voy a ver la verdad de la que ha hecho ganar suscriptores Y de la que ha destacado de otra gente Porque como vosotros ya sabéis, los youtubers grandes Suelen destacar por algo Y no se suele repetir muchas veces Dos youtubers que suben el mismo contenido Y que son grandes a la vez Porque quien triunfa por una cosa Triunfa por una cosa porque es especial y original Así que voy a hacer una serie de estas Espero currármela, me la voy a currar muchísimo Y como digo, espero que os guste Va a seguir siendo pues semanal Espero que sea semanal si a vosotros os gusta Evidentemente Así que creo que no tengo nada más que contar A la mueble debe quedarnos 30-40 segundos Espero que os guste esta nueva serie Espero que la verdad es que la apoyéis Porque la verdad es que van a venir probablemente Muchos fanboys de esos youtubers Y mira que no los voy a criticar Pero muchas veces la gente suele tender a dar dislike Por poner el nombre de Will Rex o de Vegeta O de yo que sé, Luzu Games En un vídeo de un título, no sé La verdad es que ese es mi pensamiento Y mira que quiero hacerlo sin meterme ideas del respeto Porque va a ser algo de las cosas positivas de cierto youtuber Espero que os muele la idea Un saludo a todos Y nos vemos mañana, viernes Otra vez en mi canal Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!